Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Sindicalizados administrativos demandan a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos aumento a su salario del 20% y cumplimiento a su contrato colectivo de trabajo. La disminución de temperaturas también afectó los cultivos, lo que generó el incremento de precios. Así lo dio a conocer el secretario general de la Central Campesina Cardenista, Humberto Sandoval Zamora. Fidel Sánchez Flores, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió sobre el repunte de casos de COVID-19 en Morelos que se registrarán dos semanas. Aseguró que la entidad está en la etapa más alta de la transmisión. El diputado de Morena, Alejandro Martínez Bermúdez, reconoció que sí hubo parálisis legislativa en el Congreso del Estado, que obstaculizó la asignación de recursos a los municipios indígenas de Morelos. Integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica marcharon por las calles de Cornavaca para exigir a la Profeco que investigue las irregularidades que comete la Comisión Federal de Electricidad en el consumo de energía eléctrica. Rafael Rueda Moncalian, presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, alertó sobre nuevas páginas web que realizan fraude en venta de autos, viajes, empleos, ropa y shows. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno envió en dos aviones 26 toneladas de alimentos a Chile debido a los incendios forestales que afectan Valparaíso y Viña del Mar. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, a través de su cuenta de ex, señaló que se encuentra en la CDMX porque en una semana resolverán la iniciativa de juicio político que los diputados del PRI y PAN instauraron en su contra para separarlo del cargo. Jonathan Mayors, actor de Marvel, quien en diciembre del 2023 fue declarado culpable por dos delitos de violencia, deberá esperar más tiempo para saber su sentencia, ya que esta fue aplazada sin tener una fecha concreta. Esto de acuerdo a medios estadounidenses. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.